Felicidades a Zona El Barco por sus 40.000 seguidores que tiene ya en Twitter y nada, tener muchos más seguidores todavía y espero que a mí me sigáis algunos. Yo soy arroba soy Bernabé y allí os espero con vuestros comentarios y contestaré vuestras preguntas, no todas, las que pueda y estaré encantado de que cogáis fotos y nada, nos escribimos y leemos en Twitter. Gracias.